Y todo el mundo está invitado a lanzarse a la Feria del Condado de San Diego 2012, la cual nuevamente promete ofrecer un tema novedoso y divertido. Los asistentes a la feria serán llevados a un viaje fuera de este mundo y transportados a otras dimensiones. Como parte del tema espacial, Out of This World, la Feria de las Galaxias lanza. ¡Ándale! Señor Valdivia, muy buenos días. Sí, empezó la música. Sí, sí, sí. Y luego como que sientes que empiezas así como que... ¡Ah! ¿Cómo estás? Muy bien, pues faltan nada más cuatro días. Ustedes estaban diciendo que ya estamos en junio y efectivamente el viernes 8 de junio empieza la Feria de las Galaxias. Oye, ¿has dormido estos días? Fíjate que sí, en preparación para los próximos días en los que yo creo que no voy a dormir. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que a mí me pagan por ir a la feria. ¡Muy menos mal! Oye, ¿qué puede esperar la gente con este tema de Out of This World fuera de esta galaxia? Pues mira, como todos los años tenemos un tema diferente y este año se lo estamos dedicando precisamente a la exploración espacial, a esa fascinación que ha tenido el hombre con lo que está más allá de nuestro planeta. Entonces, de hecho, este año tenemos dos exhibiciones temáticas. Ok. La primera es donde vamos a analizar pues los científicos, los planetas, el universo, etcétera, etcétera. Y el segundo es donde vamos a manejar lo divertido, los marcianos, la ciencia ficción, los trekkies, etcétera, etcétera. Oye, y bueno, siempre nos queremos ahorrar dinero, la verdad que queremos planear bien poder ir a la feria, disfrutarlo con nuestra familia. ¿Cómo nos va a ayudar la feria del Condado de San Diego este año para ahorrarnos esa lanita? Mira, te voy a dar un par de tips ahorita, pero los invitamos que visiten nuestro sitio web, www.feriasandiego.com. Tenemos una sección que se llama ¿Cómo hacer rendir tu lana? ¡Ándale! Quiero que sepas que puedes estacionarte gratis, puedes entrar gratis y te puedes ahorrar en comida porque tú puedes traer tu propio lunch. Hay un montón de maneras de ahorrar. Por ejemplo, los niños de 12 años y menores entran gratis todos los martes, los niños de 5 años y menores entran gratis todos los días y tenemos un montón de paquetes, un montón de descuentos. No hay pretexto ni para no ir a la feria, ni para pagar boleto completo. Perfecto. Así es que ahí está toda la información en el sitio web. Oye, y de la música, de los conciertos, platíquenos, ¿qué artistas van a venir? Mira, para empezar estamos bien entusiasmados porque el año pasado fueron 22 días de feria, este año son 24. Wow. Y todos los días tenemos un concierto de artistas de primera línea, ahí estamos viendo los, vamos a ver ahorita luego luego. Lari Hernández. Lari Hernández, los domingos, los cuatro domingos y el segundo sábado tenemos conciertos en español. Lari Hernández, Rey, ahorita vamos a ver más adelante, el 17 de junio tenemos a Joan Sebastián. Es importante mencionar que la mayor parte de los conciertos son gratis con el boleto de entrada a la feria. Ok. En el caso de los conciertos en español, el de Joan Sebastián es el único que requiere de boleto extra. O sea que si yo pago mi entrada a la feria, entro a ver a Rey gratis. Exactamente. ¿Y a Lari Hernández también gratis? A Lari Hernández también. No. En el tercero y el quinto nivel. Hay ciertos conciertos que lo que es el piso también requiere de un boleto extra, ¿no? Ok. Pero técnicamente puedes entrar gratis a los conciertos en el tercero y quinto nivel. El 24 de junio vamos a tener a la arrolladora Banda Limón y el primero de julio a Julión Álvarez. Julión Álvarez. Julión Álvarez. Él no es Julio, él es Julión. Ándale. Bien marcadote. Y otro, un par de novedades también interesantes es que, bueno, vamos a empezar a ver ahí los conciertos en inglés, pero otro par de novedades es que el 10 de junio, primer domingo de la feria, tenemos el Festival de la Guelaguetza. Ándale. Que es un festival importantísimo que viene directamente del estado de Oaxaca, es todo el día en lo que es la arena, y el 17 de junio tenemos nuestro Latin Idol, ¿tú te acuerdas que estuvimos aquí? Claro. Promoviendo precisamente el concurso de cantautores latinos, la final es el 17 de junio. Ok. Así es que a lo mejor vamos a ver a alguien que se va a lanzar al estrellato, you never know. Oye, pero bien padre porque los premios son más de seis mil dólares en premios, ¿no? Tenemos seis mil dólares en premios, tres mil para el primero, dos mil para el segundo y mil para el tercero. ¿La gente necesita comprar un boleto adicional para entrar a ese concurso? No. No. Completamente. Completamente gratis con el boleto de entrada. La feria, como dicen en inglés, la feria, it's a good value, o sea, realmente te rinde mucho la lana, si lo sabes manejar bien, así es que te digo, visita nuestro sitio web y ahí van a ver un montón de maneras para ahorrar y divertirse todo el día. Perfecto, pues ahí nos vamos a estar viendo, señor Valdivia, ¿eh? Ahí los esperamos. Muchas gracias. Y usted en casa, familia, espero que haya tomado nota que ya inicia la Feria del Condado de San Diego. Bueno, y si usted quiere disfrutar de todas estas atracciones que ya le hemos venido contando, solo ingrese a la página de internet que aparece en pantalla, Despierta a San Diego, le quiere regalar la entrada a este importante evento. De nuevo, señor Valdivia, muchas gracias. A ustedes. Y usted en casita, seguimos con más Despierta a San Diego, vamos del otro lado con Rica.